Avaricia y codicia. La avaricia y la codicia son dos términos relacionados que se refieren a comportamientos y actitudes desmedidas y egoístas relacionadas con el deseo de obtener riqueza, poder, posesiones o beneficios materiales en general, sin importar las consecuencias o los medios utilizados para lograrlo. La avaricia. La avaricia es un intenso y excesivo deseo de acumular riqueza material y bienes en una forma egoísta y desmedida. Las personas avariciosas suelen estar obsesionadas con la acumulación de dinero y posesiones, sin importarles el bienestar de los demás o los impactos negativos que sus acciones puedan tener en la sociedad o en el medio ambiente. La avaricia puede llevar a una mentalidad de acumulación constante, incluso cuando los recursos son más que suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Codicia. La codicia, por otro lado, es similar a la avaricia, pero puede abarcar una gama más amplia de deseos excesivos y egoístas. No se limita únicamente a la acumulación de riqueza material, sino que puede referirse a cualquier deseo excesivo y egoísta de poder, reconocimiento, prestigio o cualquier otra cosa que una persona desee obtener sin límites razonables. Ambas características pueden ser negativas y perjudiciales, ya que pueden llevar a comportamientos dañinos tanto para el individuo como para la sociedad en general. La avaricia y la codicia pueden fomentar la competencia extrema, la explotación de otros, la corrupción y la degradación del sentido de comunidad y empatía hacia los demás. Es importante encontrar un equilibrio en nuestros deseos y aspiraciones, manteniendo un sentido de responsabilidad y consideración hacia los demás y el mundo en general. Practicar la gratitud y la generosidad puede ser una forma de contrarrestar la influencia negativa de la avaricia y la codicia. Si te gustó este contenido, no dudes en dejármelo saber con un comentario. Recuerda suscribirte y si este contenido lo ves en Facebook, sígueme también en mi página. Te espero en el próximo video.